¿Qué tal gente? Aquí estamos en un episodio más de Donkey Kong Country Returns para la consola de Wii. Justamente jugando la modalidad multiplayer, continuamos con estos poderosos mundos bonus que se desbloquean al momento de completar todas las letras Kong en los mapas, ¿no? Ahorita vamos por el mundo número 5K con nombre de Bota y Explota. Muy bien, pues dale Gaby, quien me acompaña aquí en este gameplay. Gaby va a manejar a Donkey Kong, mientras que yo, Joseph, quienes habla, va a manejar a Diddy Kong. Veamos con qué nos sorprende este mundo. Por lo generales, hay que pasarlas de una sola, ¿no? No hay puntos de guardado y eso hace que se complique un poco más lo que es el ascenso a pasar el mundo, ¿no? Este, ¿qué más? También recordemos que estos mundos también tienen sus propios puzzles, por lo que hay que estar viendo justamente todo antes de empezar. Muy bien, creo que ahí ya estoy. Voy recontra, pero recontra... Uff, esto se ve difícil. Voy recontra, dormido. A la cuenta de 3 entonces, Gaby. 1, 2, 3. Y se fue. Y yo no lo tope el último. No lo vi. Y solo es un golpe, ¿no? Esto sí se ve complicado. Mucho cálculo con la expulsión del barril, ¿no? ¡Ah! No puede ser. Me choqué. Demasiado rápido eso. Bueno, ya sabemos que aquí no hay nada. Queda pendiente solo el puzzle del inicio. Muy complicado hacer todo de una sola. Si quieres me subo y ya está tú ahí. Vamos, dale. Con fe que lo logras, Gaby. No fuera que también puedes planear. Pero, bueno, sí. Me había olvidado el puzzle. Pensé que le habías atinado ahora el barril. Lo hiciste, es excelente. Vas a hacerlo tú ahorita. Ahora lo está haciendo Gaby. No, muy bien. Va bien al momento. Justo ahorita ya me... Un barril más y me alcanzas hasta donde llegué. Me alcanzaste. Ahora veamos si te sale. Bien, Gaby. Ahorita ya me superaste el récord. ¡No! Estuviste cerca. Claro, tenías que planear, Gaby. Si lo hacías. Vamos, yo confío en que lo logres. La falla, como les dije, es un inicio, amigos. Es que... Estos niveles hay que ir intentando uno por uno. Hasta que salga, ¿no? O sea, es una sola entrada para pasar, ¿no? Harto cálculo, Gaby. Muy bien, muy bien. Ya llegas ahí, ya llegaste. Muy bien. Tienes una llanta ahí. Tienes que ir saltando. Recuerda que no hay punto de regreso. O sea, solo tienes que llegar a la llanta y de ahí... Calcular el ascenso. Bien, Gaby. Bien, bien. Vas bien. Bien, Gaby, consiguió el puzzle. Belleza, Gaby. Te salió perfecto. Vemos que el DK, justamente... Uf, qué complicado. Con un barril, tumbó unas paredes o bloques que impedían el paso. Irte hasta encima de puros. No, cuidado, cuidado. Quiero ser robada. Ay, me voy a ir ya. Me fui. Ya no puedes planear. Pero consiste en dos piezas de puzzle en este intento. Bastante acertado. No, no, no. Diablos. ¡Qué desgraciada! Y eso también me salvé ahí. Es el otro de todos. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Parece que no es un puzzle, son las caras de los BK. Puede ser. Casi me pega ese manual. ¿Quieres que salga? Sí. A ver si... Si sales ahí. No te puedes subir, ¿verdad? Sí. Ahorita estoy usando Donkey Kong. Cambiamos de lugares, Gaby está con Diddy Kong. Trata de llegar al barril de ahí adelante. Ah, me fui del carajo. Ahorita creo que tú tienes el control. Esta parte ya es nueva. Hay un puzzle ahí. El carajo se lo conseguirá. Me parece que era por arriba que tenías que entrar ahí. Avanza, intenta acabar el mundo. Dios, pero qué cálculo más maldito, con esa velocidad en la cual giran los barriles. ¿Qué diablo fue eso? Yo... ¿Y hacia dónde tienes que ir ahora? Sí, te conviene. Trata de cambiarte al que está cerca. Eso. Ahí tienes que cambiarte. Muy bien. Ahí podías haberte cambiado otra vez. Pero está bien que te des una vuelta para asimilar más o menos el entorno de hacia dónde es que tienes que dirigirte. Y pensé que lo ibas a hacer. Muy bien, ya ha avanzado bastante y aún no llegamos. Me parece que aquí ya debe estar el orden. Muy bien, un mundo que pasamos justamente con bastante cooperación junto con Gaby. Es que no puedo decir que uno se destacó más que otro. Quedaron dos piezas faltantes y espero completarlas en una próxima jugada, ¿no? No dejen acompañarnos aquí en esta serie de Donkey Kong Control Returns aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos. Apóyanos con tu like y déjanos tus comentarios aquí en este video. Con ustedes estuvo Gaby y Joseph en este episodio. Hasta otra, brothers.